Los mejores eventos de Panamá en Spotlight. Bajo el lema El Reto de Trascender se realizó la tercera edición del foro Forbes Mujeres Poderosas. Yo soy Josibel Ávila y esto es Spotlight. A mí me parece muy importante la labor que está haciendo Forbes. Es muy importante que entre mujeres nosotros nos apoyemos y ver cómo podemos contribuir a que mujeres también en el ámbito sigan creciendo, se sigan desarrollando y tengan sus espacios. Forbes es una punta de lanza y nos encanta que nos den esta oportunidad para poder reunir una cantidad de mujeres enormes, todas con mucho conocimiento, todas con mucho talento. Tenemos mujeres poderosas, tenemos mujeres jóvenes que están cambiando los modelos de negocio, tenemos líderes de opinión, a veces artistas, mujeres que están cambiando el mundo y que necesitamos que integren su visión a la cultura de los negocios y a la cultura de cada país para hacer el verdadero cambio que requiere la región. Los mejores eventos de Panamá en Spotlight.